Bienvenidos a No te Cortes, el único programa de televisión con total libertad. No te Cortes, cada semana en 25TV. Próximamente en 25TV, la televisión del barcelonés. Veo yo que se está creando como que va a haber algo serio. Al Forno Pobla y 3XL y Mournés patrocinan este programa. No te Cortes.